Hace poco ha presentado el gobierno de Navarra a su plan para lograr el plan de reactivar Navarra. Lo hemos leído hace poco y tenemos dos lecturas. Primero, no hay concretación, no hay medidas concretas que están proponiendo. Además, no hay una autovadoración porque no están valorando si las medidas que han tomado en estado de alarma han sido suficientes para garantizar que todas las personas tendremos un confinamiento digna o no, porque sabemos que no ha sido así. Segundo, que lo vemos que están hablando de un proceso participativo y que vemos que es muy buena palabra, pero no vemos un compromiso real, porque muchos colectivos que participamos a Carta Social, aunque somos referentes en nuestros ámbitos, no hemos referido una invitación para participar en este proceso de participación. Queremos que este proceso sí que sea participativo, esta participación, que tenga una lectura real, que no se quede solo en papel. Y queremos, hoy hemos hecho un bici marcha también para presentar, porque como la Carta Social hemos preparado un documento, nuestro plan social, con las aportaciones de muchos más colectivos que están en Carta o no. En esta carta podéis ver unas reivindicaciones en líneas generales para garantizar servicios públicos, universales gratuitos de calidad, que den garantías a colectivas en situaciones más precarias, que protejan los derechos fundamentales como la vivienda, sanidad, también para reconocer y repartir los cuidados, para luchar contra violencia machista y para garantizar puestos de trabajo de calidad, para garantizar el derecho de información, impulsar redes de economía transformadoras y para impulsar proyectos populares y comunes que cuidan las personas y también la naturaleza, que son reivindicaciones también para defender nuestros derechos y libertades individuales y colectivos. Hoy en la bici marcha hemos hecho un paseico y fuimos y visitamos estas instituciones y organizaciones y les hemos comunicado con nuestro plan. Les comunicamos nuestro plan y queremos que le lean su contenido y que sea un proceso de participación real, que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones como movimientos sociales de Navarra que lo hemos creado. Por último, desde aquí queremos comunicar que más adelante vamos a tener más movilizaciones en Nival Navarra y también de Escolería. Por último, queremos repetir, no es COVID, es capitalismo.